Smile 2 se va quedando detrás de su predecesora domésticamente. Robot salvaje cruza los 200 millones venciendo a los cazafantasmas. Joker 2 sigue en caída libre. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al segundo reporte de Taquilla Express de la semana. ¿Qué tal le fue a Smile 2 durante su primer lunes, martes, miércoles y jueves? Pues bastante bien. Pero a pesar de iniciar adelante de su predecesora en debut, ahora se ubica detrás en Ritmo Taquillero. El lunes cayó en 63%, que estuvo prácticamente en línea con la cinta original. El martes reapuntó en 46%, con lo que superó en porcentaje a Smile 1. Pero ya para el miércoles y jueves, decayó a menos de 2 millones por día, con lo que completa su primera semana doméstica con 31.3 millones. La Smile original lo hizo con 32.3, por lo que como mencioné, la secuela ya está detrás de la original en Ritmo Taquillero. Mañana veremos si la diferencia crecerá o se minimizará con los resultados estimados del segundo fin de semana, partiendo de su caída del segundo viernes. Mientras tanto, su taquilla global va en los 62 millones al jueves, suponiendo que la división entre mercados quedó intacta. Robot Salvaje y Terrifier 3 se han estado peleando por el segundo lugar diario en la taquilla doméstica. Terrifier 3 ganó el lunes, miércoles y jueves, mientras que Robot Salvaje se impuso el martes. En general, la estabilidad de la cinta de DreamWorks se ha decaído un poco. El lunes cayó en casi 80% por el feriado pasado. En cuanto al jueves, habría sido genial si se mantenía con caídas de 30%, pero bueno, su acumulado es de 104.8 millones, con lo que supera los finales de La Princesa y el Sapo y El Origen de los Guardianes. Su taquilla mundial debe estar en 202 millones, subiendo al top 15 anual, desbancando a los cazafantasmas Imperio Congelado. Por su parte, Terrifier 3 completa dos semanas de exhibición doméstica con 39.7 millones. La pesadilla de Joker 2 no termina. Estos días siguió su trayectoria de caída libre, llegando a recaudar poco más de 100 mil dólares ayer. Su acumulado doméstico es de 57.2 millones, lo que pone su recaudación mundial en 194. Cruzará los 200, pero ya le está costando avanzar ahí. Y eso fue todo por este reporte express. Comenten qué resultado lo sorprendió más. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar todas las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.